Quiero informarles mi renuncia oficial al cargo de Señorita México, esto con motivos personales y falta de apoyo de logística por parte de la Organización Nacional, para ir a representar a mi hermoso país a un certamen internacional. Kelly Yanetzi Ruiz Morales, originaria del municipio de Cozoutlan de Carvajal, ganadora del concurso Miss México 2021 y con ello la representación de nuestro país a nivel internacional en el evento que se realizaría el próximo 8 de octubre en Nigeria, renunció a esta posibilidad por la falta de apoyo y compromiso de los grupos organizadores del evento. Yo primero gané Señorita Cozoutlan, posteriormente me fui al certamen estatal llamado Señorita Veracruz, participando obviamente por mi municipio, ganando la corona, yendo a representar muy orgullosamente a Veracruz, ganando la corona de Señorita México. En esta ocasión yo me tenía que ir a un internacional, pero por cuestiones, vuelvo a repetir, de logística y falta de apoyo de la organización, no podré ir. Kelly Ruiz tiene 24 años, es licenciada en Relaciones Industriales, estudia lengua inglesa y se siente orgullosa de ver representado a su notar Cozoutlan, a Veracruz y a México, aunque lamenta la falta de seriedad y compromiso de quienes lucran con estos eventos. Fue enfática y aseguró que no le interesa hacer señalamientos ni echar culpas, pero advirtió a las jóvenes aspirantes a participar en eventos de belleza para que se informen y constaten la seriedad y compromiso de quienes los organizan y convocan, para que no las dejen solas. Dijo que la responsabilidad de representar a México en Nigeria implica gastos de viaje, estancia, vestuario, maquillaje y todo un equipo que no está en condiciones de pagar, sino con el apoyo de los promotores del evento. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.